Este sábado, este sábado, vuelven las emociones del fútbol, este sábado, 4 de diciembre, vuelven las emociones del fútbol, categoría U17, partido de ida, estadio José Rafael Fello Mesa, 10 de la mañana, Club Sport Cartaginés versus Liga Deportiva Lajuelense. Vívalo, disfrútelo a través de TVCV Deportiva. TVCV Deportiva. En el Facebook Live, los esperamos. En TV Cartago Digital apoyamos al deporte porque sabemos que es salud. TV Cartago Digital Deportiva.